Nuestro viaje en el tiempo comienza en Casa La Hacienda, en Hilo Vasco. Son ocho diferentes salas llenitas de cosas antiguas, desde una cámara fotográfica hasta piedras coleccionables. Este perol de hierro tiene 213.015 monedas del Salvador, desde las suegras, como las llamaban, hasta las moneditas de plata. Hay monedas de todo el mundo, del Vaticano, Yugoslavia, Islas Fiji, pero las más antiguas son las monedas macaco. Esa moneda fue utilizada después de la independización de los países centroamericanos. Se forjaba a base de presión y se cortaba con tenazas y eso pues era lo peculiar del macaco. Máquinas de escribir, registradoras, utensilios agrícolas, planchas de carbón, son algunas de tantas piezas que se pueden apreciar aquí. A una de las turistas le atrapó la colección de las 100 campanas. Nunca había visto algo así acá en Hilo Vasco, todo está bien bonito aquí en el parque y en el museo. Los arqueólogos de años pasados, hay planchas antiguas. Otro de los lugares que llama la atención es la capilla. Este cuadro de un Cristo crucificado de gran tamaño es de las piezas más antiguas que existe en este museo. Y para los amantes de las armas, aquí en esta sala hay unas muy peculiares que se van a robar toda su atención. Más de 90 espadas están aquí, la réplica de el rey Arturo, el rey Salomón, unas cuantas katanas, rifles y revólveres que están bajo llave por cualquier cosita. La más antigua es esta de la casoleta española que fue utilizada en el siglo XVI, que es un material de hierro y que tiene una forma como una taza, que esa taza sirve como una protección para la mano. Y vean esta mesa de mármol, muy peculiar. Las cuatro patas forman unos dragones y algunos dicen que aquí ocurren eventos paranormales. Los nativos antiguos sacrificaban a jóvenes vírgenes sobre esta mesa. E incluso hay algunos de los turistas que pueden asegurar que han visto que esta mesa se mueve. La recomendación para visitar este interesante museo es tener todo un día para recorrer las diferentes salas y apreciar cada una de las piezas que se encuentran. Abierto de 9 de la mañana a 4 de la tarde, de martes a domingo. Hoy ya lo sabe, y lo vasco no solo tiene artesanías de barro, sino también este increíble museo que lo hará viajar por el tiempo. Con imágenes de Alejandro Barrientos, Jennifer Hernández, Código 21.